Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar el resumen relleno pero con otra forma, con forma de flor. Los ingredientes que vamos a utilizar son, 350 gramos de harina de trigo, 150 gramos de semula fina, una cuchara grande de levadura de pan, una cuchara pequeña de sal y agua tibia. Primero, mezclamos levadura con un poquito de agua. Ahora mezclamos todo. Voy a dejar la cantidad del agua en la caja de descripción. Ahora, unitamos la masa con un poquito de aceite y cortamos bolas pequeñas. Y las cortamos en bolas pequeñas. Ahora, tapamos nuestro mezclado con film a la montaña. Primero, calentamos un sartén. Echamos un poquito de aceite de oliva. Añadimos cuatro dientes de ajo. Después echamos dos cebollas que hemos cortado trocitos. Añadimos también un poquito de sal al gusto. Y seguimos mezclando. Y finalmente, cerramos los dientes de ajo. Y añadimos dos latas de atón. Ahora, apagamos el fuego y dejamos nuestra mezcla hasta que se enfríe totalmente. Ahora, pasamos para rellenar nuestro msummen. Primero, estiramos nuestra bola. Con la ayuda de la mantequilla y poquito del aceite. Después, colocamos en un lado, un poquito de la mezcla que tenemos. Y después, la doblamos. Ahora, la estiramos un poquito. Y después, pasamos para formar una flor. Primero, damos la vuelta. Esta es la segunda vez que tenemos que dar la vuelta. Y ahora, Voy a repetir. Y la ponemos en una bandeja con papel del horno. Ahora, batimos un huevo. Y unitamos nuestro msummen. Después, colocamos una aceitona al medio. Ahora, ponemos nuestra bandeja en el horno. Más o menos media hora. Hasta que se cocen. Aquí tenemos nuestro msummen. Está listo. Está muy rico. Y también blandito. Espero que lo probéis. Lo hagáis en vuestra casa. Hasta la próxima recita. Inshallah.